Hola, soy José y soy la profe de My Favorite Character este verano. En este taller practicaremos el idioma inglés de una forma divertida y a través de juegos teatrales. Al final crearemos una obra completamente en inglés y con el personaje de su elección. Si quieren reforzar su imaginación, practicar el inglés y por supuesto la seguridad de nosotros mismos, los esperamos. ¡Chao!